¿Cuál es la decisión de los partidos que juegan en el Deport? Es un partido duro, juego de parejo, creo que mayoramos varias ocasiones de hoy y creo que eso fue lo sufrimos, creo que ellos patearon en el segundo tiempo hoy, está largo y uno fue el gol pero bueno, estos torneos son duros, así que sabemos que tenemos dos partidos en casa y ganando uno estamos clasificados ¿Pensá que ganaron un punto o perdieron dos hoy? No, yo creo que fuimos visitantes, tampoco hemos perdido, no creo que sumamos un punto más para estar arriba creo que el próximo partido contra Libertades en casa y ganando sabemos que estamos clasificados Bueno, a seguir entrenando ahora para el siguiente partido jugar de local, así que para seguir sumando, ¿no? Sí, la verdad que sí, ahora tenemos la mente puesta en lo que va a ser Libertad, tratar de sumar y clasificar que es el objetivo Bueno, muchas gracias Ahora estamos